Bueno, gracias a las autoridades correspondientes, a la directora distrital, mandó a los técnicos a solucionar el problema y ha llegado a un acuerdo que quedamos como estábamos el año pasado con el CIE de nuestra unidad educativa primaria hasta que nosotros nos vamos a nuestro módulo. Nosotros somos 23 de marzo, estamos transitorios en el módulo Pedro Cortés y a tramitar, se han comprometido también la Junta Escolar, Junta Vecinal, para hacer el trámite de la resolución y el nuevo CIE para el nivel secundario. ¿En este caso seguirán las inscripciones? Sí, las inscripciones normales, hasta el día viernes. Sí, los alumnos del sector secundario de la promoción se han comprometido de que yo mañana voy a llevar la lista con un informe para que ellos los reubiquen en otro colegio más cerca por el problema que secundaria no tiene CIE ni resolución. No hay ningún problema, gracias a Dios y a las autoridades ya está todo arreglado.